Hola, bienvenidos, gracias por estar viendo este video. El día de hoy vamos a preparar chili o carne con frijoles. Los ingredientes principales es carne molida de res y frijoles. Estaré usando esta salsa casera, les voy a dejar el link donde yo la preparo. También usaré chorizo, pimiento morrón, cebolla morada, cebolla blanca, salsa de chipotle con chile ancho, ya que no tengo paprika, si tienen paprika le pueden poner paprika, ajo finamente picado, perejil, y de condimento estaré usando pimienta, comino y oreganito. Ya aquí tengo una cazuela caliente con un poquito de aceite, voy a freír la pieza de chorizo. Y ya empezó a dorar, voy a agregar la cebolla, el chile pimiento morrón, el ajo. En unos minutos voy a agregar la carne molida. Así voy a sofreír alrededor de unos 5 minutos más. Estaré moviendo constantemente. Ya se asone con poca sal, ya que el chorizo tiene sal, le voy a agregar la salsa de chipotle con chile ancho. La salsa de tomate preparada. Y los condimentos, oreganito, pimienta y comino, ya los tengo molidos. Voy a tapar y dejar hervir por unos 7 minutos, a temperatura baja. Ya hirvió por alrededor de 7 minutos. En ese punto voy a agregar los frijoles, tiene un olor muy rico. Los frijoles pueden ser de lata o pueden ser los que usted cocina en casa. Eso no hay ningún problema, que tipo de frijol le ponga. Agregar el perejil picado. Voy a tapar y dejar hervir por unos 20 minutos más, igual a fuego medio bajo. Voy a agregar la margarina. Una vez derretida voy a agregar la cucharada de harina. Y voy a dorar un poquito. Voy a agregar la taza de leche. Muy importante no dejar de mover. Voy a agregar una pizquita de sal. Y una pizca de pimienta recién molida. Esta salsa de queso es porque lo voy a servir en nachos, pero igual se lo pueden comer nada más con totopos, con pan. Esto es opcional. Seguimos moviendo constantemente. Ya está hirviendo, ya está empezando a empezar. Voy a agregar el queso. Quedó delicioso. Esto ya se cocinó. Tiene un sabor muy rico. Ya los asuné de sal, está perfecto. Para servir tengo unos chiles en vinagre, mi salsita de queso, una salsita mexicana con cebolla, jitomate, cilantro, limón y sal. Y unos totopos recién hechos. Voy a poner una cama de totopos. La salsita de queso. Voy a poner una holla cierta. Voy a poner un efecto. Voy a poner un efecto.